¡Eh! 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 ¡Hora salto! ¡Holá! ¡Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Yo soy el amigo de los animales. Guer Rivera, ¿cómo estás? Qué linda está, Guer feed. Qué bonito tu cabello. Guillermito, ¿cómo estás Guillermito? ¿Bien? ¿Cómo estás, Cholito? ¿Qué tal? ¿Bien? Me da mucho gusto que todo se esté bien. ¿Cómo están mis amigos los animales? ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Sí. Hoy ha venido un cabrito. Hoy ha venido un cabrito a acompañarnos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cabrito? Allá está. ¿El boni? No, boni no. ¿El chino blanco? ¿Ah? El chino blanco. Ya. Bien, hoy día les voy a hablar de un animalito muy bonito y que era muy representativo del Perú. ¿Ya? Hoy les voy a hablar de la llama. ¡Sí, arriba! A ver, llama. Saluda. Saluda otra vez. No, no es un chanchito, tampoco está pujando. Es la llama. Hoy les voy a hablar de la llama. La llama, la llama es un mamífero artiodáctilo de la familia Camelidae y familia del Cholo Toledo. Su nombre científico de la llama es Lama, 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 Lama. Lama, Lama, Lama. O sea, te llama la llama. Es un camélido andino, o sea, es un camélido cholo. Se llama, la llama es un animal de verdad racista, ¿saben por qué? Porque no se junta con los guanacos. O sea, no se va a juntar con ustedes. A los guanacos los trata como cholos. Con los cholos. Mira, acá es cholo. Sí, sí. Se bota. Ah, y es envidiosa la llama. La envidia, ¿sabes a quién? A la alpaca. Más a su cría, porque la alpaca bebé es la que vende más su lana. Ahí está, ahí está. Ya, no está empujando llama. Es un animal en peligro. Y sus enemigos comunes son, por ejemplo, el cóndor. El cóndor viene volando, lo ve así de arriba, aterriza así. No, César no es cóndor, es buitre. Y lo chapa y se lo lleva a su nido y ahí se lo come. Otro enemigo común es el zorro. No, no, no Christian Meyer, ¿ah? No es el que te deja tu marca ahí. No, no. ¿Tú conoces al negro zorro? Le dicen zorro porque te deja una marca para toda la vida. Bueno, el otro enemigo de la llama, ¿saben cuál es? Los peluqueros. Porque los peluqueros le sacan toda su lana para llevar, que es el chompa y le dejan calatita a la pobreza. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la llama cuando hay tanto frío? Pedirle a la alpaca que le preste su chompa para arriba. Ah, y sus enemigos comunes también son los bomberos. ¿Qué es los bomberos? Porque los bomberos extinguen a las llamas. Las llamas, las llamas tienen mal carácter, ¿ah? Por eso siempre está con su cuello así bien estirado, así bien. Y te mira por sobre los hombros, ¿no? Ah, y si le cae mal, te escupe. Te escupe. Ya. Por todo te escupe. Te manda. Te está feliz. Te está triste, escupe. Por todo escupe. Te mete tu pollo. Y ahí está pollo. Su hábitat. El hábitat de la llama es el lugar donde habita o donde vive. Ese es su hábitat. Y vive en las cunas serranas. También se encuentran, por ejemplo, hay bastantes llamas, ¿sabes dónde? En los locales, por ejemplo, como el Yahuartoro, también el Guaralino, en La Balanza, en Brisa y Titicaca. Ahí hay bastantes llamas. Donde no encuentran llamas es en Aura, en Gótica. Ahí no van llamas. Así que no quieran ir. Quieren su tiempo. Ahí se reserva el derecho de admisión. Ya. Y su otro hábitat de las llamas es el escudo. El escudo peruano, pues. Ahí hay una llamita, ¿no han visto? Solo vive una llamita, pero chiquita. Ahí vive en el escudo. Dentro del escudo. Pero esa llama es tranquila porque siempre está así de perjuil. De perjuil. Como todos los serranos, las llamas son emprendedoras. Y tienen su empresa. Las llamas tienen su fábrica de fósforos. Fábrica de fósforos, las llamas. ¿Han visto? Tiene su fósforo para prender la llama. ¿Y qué sale cuando prendes? ¿Qué sale? Ya. La llama. Acá mi amiguita Vanesita le dice fósforos. Al primer roce se enciende. Ah, también la llama tenía su feria del hogar. Juan Mosa, la fue el hogar. Venían grandes cantantes. ¿Ya? Pero cerraron. ¿Te acuerdas de este llama la llama? Esa era de la llama. Que tenía su juez del hogar. Sí. Lo cerraron porque los serranos dejaron de ir. Y ahí han puesto totus. Y ahora han puesto totus. Ya llaman lo grande en su feria de la pobre llama. Bueno, seguramente porque como es de la sierra, la han marginado y la han botado y han puesto totus. Ahora tiene otra chamba, se ha dedicado un poco, no se queda atrás, ahora vende gas. ¿Han escuchado del gas, llama gas? Esa es de la llama. Ya, pero está molesta como llanta porque quiere bajar el precio del balón. Y le va a perjudicar en su negocio. Y este no es así. Porque él está trabajando tanto y para que le bajen. Ah, en las llamas nunca se compra celular. ¿Saben por qué? Porque han escuchado eso de que el que es llama paga. Por eso no se compra. No va a ser tonta, no va a pagar él solo. Ah, dice que este era un... A propósito de llamas, este era un cholito que vivía ahí por la Orolla. Almonacit, sí. Tenía sus llamas. Almonacit, sí. Tenía sus llamas. Y en eso un tren lo atropelló una llama. Lo partió en dos. ¡Jua! En dos. Pobrecita mi llama, pobrecita. El cholo triste se vino a Lima. Viene a Lima triste. A calmar sus penas. Y se va por el centro de Lima. Y en el centro de Lima estaban vendiendo juguetes. Y en eso, ahí ven un señor que estaba ofreciendo juguetes. Y había un trencito a pilas. ¡Tú, tú, 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 tú! Un trencito así. Y el cholito agarró y lo pisoteó. ¡Pá, pá, pá! Lo destrozó. Lo hizo añingos al tren. Y el vendedor le dice, ¡Oye, ¿por qué destruirme usted? No, señor. A esto hay que matarlo de chiquito. Porque cuando crece, matan a las llamas. Le mató su llama, pues. Ah, y este es otro que me acordea. A propósito de llamas. De llamas, dice que Toledo. Un día estaba viniendo por la... De Huancayo. Con su chofer. El chofer venía manejando. Y en el camino se cruza una llama. ¡Pum! Y lo mató. En tres. Por ella va y muestra la llama. Y el cholo Toledo le dice al chofer. Oye, chofer. Toma 200 soles y vete a darle al dueño de esa llama. Y había una casita ahí, pues, en el campo. Y el chofer se va, pues, se va. Por los 200 soles. Pasan 15 minutos, no viene. Media hora no viene. Una hora no viene. A la... Toledo, asado. A las dos horas viene a aparecer el chofer borracho. ¿Y como vos? Como vos. Y Toledo le dice, oye, ¿por qué te has cerrado tanto? Y el chofer le dice, no, mire, señor Toledo. Yo le dije, llegando, le dije que yo soy chofer del señor Toledo. Y que maté al auquénido. Y se armó una jarana de rompirraja. Bien. Eso fue todo, amigos. Eso. Así. Ponme la música. Arriba el volumen. Chao, Jovanita. Chao, Guillermito. Ya nos vemos con otro animal. Bailen chamas. Bailen guanacos.